La organización Zorros Dorados de Jalapa iniciará temporada en la categoría juvenil dentro de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la UNEFA, este próximo 5 de abril en calidad de visitantes ante Universidad Interamericana de Puebla. Ángel Levi Vargas Morales, Head Coach de Zorros Dorados, mencionó que la consecución de un nuevo título es obligatorio para la organización, los cuales también buscan la proyección de jugadores para instituciones de educación superior. Los chicos se sienten en confianza, saben a qué vienen a trabajar y bueno pues siempre con la mentalidad, el objetivo es ser ganadores y sobre todo que los visualicen en otras universidades, que los estén visoreando, que estén ellos logrando una beca deportiva, que estén tocando las puertas para poder seguir con sus estudios universitarios, es lo más importante, por eso nos acercamos a muchos equipos, mandamos nuestros videos para ver si hay jugadores que les interesen y bueno pues eso es lo que los motiva también a ellos, que sepan que atrás hay un respaldo, que los está gente viendo y que pueden tener un futuro estudiantil muy importante. Sobre la participación de Alcones UV y Mexicas del Conde, representantes del fútbol americano de la capital de Veracruz en el mismo grupo, Levi Vargas se dijo motivado por enfrentar a ambas escuadras. Es la primera vez que en juvenil vamos a participar los tres equipos de Jalapa, eso es motivante, está Mexicas, está Alcones, estamos nosotros y bueno pues eso es más padre porque la competencia se hace más difícil, todos los equipos quieren ganar, todos se preparan para ganarle al equipo local y bueno pues sin perder de vista los equipos de Puebla que también han mostrado una mejora, también son tres equipos de Puebla, entonces bueno pues esperemos que el campeonato quede en Jalapa y vamos a seguir trabajando para eso. El debut como local de Zorros Dorados se dará hasta la tercera jornada el próximo sábado 20 de abril recibiendo al INCES VM Campus en el Dorado Sports Center de Jalapa. Para más deportes, Erick Salgado Pérez.